La Guardia Civil, en el marco de la Operación Zama, desarrollada en Madrid, Navarra, Suiza y Alemania, ha detenido a nueve personas, seis búlgaros, dos rumanos y un español, integrantes de una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en Madrid para su comercialización en Alemania y Suiza. La red estaba sentada en España desde el año 2000 y se estima que pueden estar implicadas en el robo de más de 100 vehículos de alta gama. En la operación se han efectuado nueve registros domiciliarios, cuatro de ellos en Madrid, tres en Navarra, uno en Suiza y uno en Alemania, recuperándose un total de 11 vehículos de alta gama robados en España, gran cantidad de herramientas y material electrónico para apertura de puertas y manipulación de sistemas de seguridad, documentación de vehículos en blanco, moldes de números de bastidor, inhibidores de frecuencia y sistemas electrónicos para neutralizar localizadores instalados en vehículos. Tras las primeras investigaciones se pudo constatar la gran movilidad que tenía la red por diversos países europeos, por lo que la Guardia Civil mantuvo diversas reuniones con Europol para establecer un dispositivo de seguimiento y control sobre estas personas, dando como resultado la detención de sus miembros en Alemania, Suiza y España. La organización utilizaba sofisticados sistemas electrónicos para neutralizar los sistemas de alarma y antirrobo de los vehículos que iban a robar. La organización utilizaba sofisticados sistemas electrónicos para garantizar los sistemas de seguridad,